Música Ese tristísimo día de junio de 2016, tres años antes de la debacle de octubre de 2019, no podía creer en la veracidad de las fotografías y videos que copaban todas las portadas. En medio de una protesta estudiantil, encapuchados rodeados de sus enaldecidos cómplices, se paseaban orgullosamente por la alameda esquina Camin, arrastrando la estatua de un crucifijo, arrancado violentamente del templo de la gratitud nacional y totalmente destrozado. El crucifijo en cuestión se pretendió usar como barricada ante la acción de carabineros. Los dos principales hechores, jóvenes llenos de sueños, fueron detenidos y después de un breve juicio, condenados a reclusión domiciliaria, pero nunca cumplieron la pena. ¿Y la justicia? ¿Y el ejecutivo? Bien, gracias. Incluso uno de ellos, cobardemente después, intentó huir del país. Para instalar su relato, los historiadores requieren citar un hecho relevante, que pueda mostrar un cambio social, histórico, cultural o político que sacudió a la humanidad. Es así como, por ejemplo, nos dicen que la edad moderna nace con el descubrimiento de América. Para mí, aunque la historia total de la humanidad es una historia de violencia, y nuestra nación, como todas las naciones, surge después de una guerra, este hecho vandálico y terrorista de la destrucción y misericordia del crucifijo, aunque puede haber otros, marca en forma clara el puntapié de una nueva ola de violencia con características totalmente desconocidas hasta entonces en nuestro país. A partir de la pasividad con que al parecer la inmensa mayoría de la población tomó este destructivo hecho, no hubo marcha de desagravio alguna, ciertos ideólogos y admiradores de la violencia revolucionaria sintieron que tenían el permiso tácito y existía el contexto histórico y la correlación de fuerzas para organizar la siguiente ola de violencia, destrucción, terrorismo y vandalismo, conocida después como el estallido social espontáneo. Nunca antes en la historia de Chile, ni siquiera en las fuertes luchas de hace un siglo entre el Estado y la Iglesia Católica, un grupo de personas había usado tamaño acto de ultraje y de sacrilegio que a muchos los tiene sin cuidado, pero de la más absoluta falta de respeto a las creencias de una gran parte de los habitantes de este país, con lo cual se descompone aún más la ya débil convivencia nacional. ¿Cómo permitimos esto a los ciudadanos? Si seguimos permitiendo los siguientes pasos y los siguientes pasos, ya sabemos cómo va a continuar la historia. Caos, vandalismo, destrucción, nuevamente van a quemar iglesias, nuevamente van a destruir bibliotecas, van a saltar supermercados, van a romper semáforos y destruir la propiedad pública y privada. Me acuerdo de aquel viejo cuento que dice como a nadie le importó que se perdiera la herradura, se perdió el caballo y como a nadie le importó que se perdiera el caballo, se perdió el jinete y como a nadie le importó que se perdiera el jinete, se perdió el escuadrón y como a nadie le importó que se perdiera el escuadrón, se perdió el regimiento Y finalmente, como a nadie le importó que se perdiera el regimiento, se perdió la guerra. Las soluciones a gran parte de lo que está pasando en nuestra sociedad parten de la base. Esto significa, como todos sabemos, que si la fundación de una casa, sus cimientos no son sólidos, esta en algún momento se derrumbará. En Chile, hemos fallado sin que ninguna autoridad, especialista o institución lo haya advertido. O bien, si sucedió, no fue debidamente publicitado. Aquí va la falla. Increíblemente, se renunció a la exigencia de que los alumnos aprobaran las materias contenidas en el programa para poder pasar de curso. Esto parece insólito, pero así ha sucedido estos últimos 20 años. En los albores de la República, muy pocas personas podían acceder a una educación formal, digamos humanista y científica. Estas personas debían aprobar su curso en exámenes de fin de año y podían ser reprobadas. Con el ingreso masivo de alumnos en la medida del aumento de la población y del aumento de colegios, estas exigencias se mantuvieron e incluso aumentaron. O sea, no es verdad que una gran masa de estudiantes genera automáticamente una baja en la calidad de la enseñanza. De hecho, además de los exámenes trimestrales y anuales, existió el quedarse para marzo. O sea, algunos ramos no aprobados debían aprobarse en exámenes en marzo y si no, el alumno no pasaba de curso. A la luz de esta realidad histórica, parece insólito que los distintos gobiernos se hayan empeñado, ya desde fines del siglo XX, en bajar los requisitos al punto de imponer prácticamente que basta con que el alumno haya asistido a clases para pasar de curso. Si continuamos con esta tendencia en el futuro próximo, bastará con que el alumno exista como ser humano para que apruebe todos los cursos. Resultado, adultos, con las benditas excepciones, sin la más mínima capacidad de comprensión lectora, sin el más mínimo interés en leer. Peor aún, con escasa capacidad de pensar, de comprender, de analizar, de establecer una conexión sináptica básica. Y no solo eso, sin el más mínimo interés en esforzarse. Esto porque los pasaron de curso sin estudiar. Si se suma la irresponsable tendencia de los padres a darles todo, sin darles ninguna responsabilidad, tenemos como resultado una generación que no sabe de esfuerzo, una generación que no sabe esperar, una generación que exige que todo sea fácil, una generación que cree que es libre de hacer lo que le dé la gana, una generación que no entiende ni desea entender que la libertad trae consecuencias, una generación que no sabe de respeto, una generación que no sabe de responsabilidad, y una generación que lo exige todo sin dar nada. De ahí la tendencia a no respetar a ningún representante de la autoridad, ninguno, ya que la autoridad es vista como un obstáculo para hacer lo que les da la gana. ¿Qué decir del concepto de responsabilidad, del cumplimiento de deberes? Hoy, estos adultos, criados y pseudoeducados en contextos tan cómodos, abandonan sus trabajos, sus parejas o sus hijos a la más mínima señal de crítica, de esfuerzo o de frustración. Menos van a tener respeto por las instituciones de contención social o de cumplimiento de la ley, llámese jueces, carabineros, policías de investigaciones o gendarmería. Si no aprendieron a aceptar la autoridad de sus padres, y menos respetaron la autoridad de sus profesores, de ahí para adelante ya no había nada más que hacer, y simplemente no consideran que deben respetar autoridad alguna. Cuidado con reducir la situación a un ámbito estrechamente político, esto es no entender nada. Tanto la izquierda como la derecha o las escasas fuerzas de centro están sufriendo las consecuencias de estos errores basales en la educación. Hoy, muchos sinceros admiradores y prosélitos de los cambios sociales estructurales, de las refundaciones, observan casi con horror que las nuevas huestes del cambio, las que iban a construir un nuevo Chile, son iguales o peores que la generación que la antecedió. Irresponsabilidad, ausencia de ética, negocios fáciles, culpar a otros, mínimo esfuerzo, vivir de los padres o del Estado, no hacerse responsable, hacerse la víctima, lavarse las manos o deprimirse. Este es el sello indeleble de esta generación, reitero, con las benditas excepciones, con consecuencias que van mucho más allá del ámbito político. Necesitamos 50 años para revertir esta situación. La misma generación irresponsable, negacionista de la autoridad, la misma que nunca ha querido esforzarse, la generación que vive de los padres o del Estado, tendrá que dolorosamente volver al pasado y crear las condiciones para reimplantar el estudio, el esfuerzo, el respeto y la responsabilidad en el sistema educativo. Porque de ahí se va a extender al sistema social. Diría que por sobre todo se deberá implantar la responsabilidad. Esto en una generación que culpa a todos, exige a todos, juzga a todos, pero no se hace responsable de nada. Una generación que exige altos estándares de moral a los demás, a los viejos, pero que moralmente no tiene ninguna conciencia ni ninguna responsabilidad. Las consecuencias de esta forma de vivir la están sufriendo hoy los miles de hijos abandonados por sus progenitores. No se piensa que solo son los hombres los que dejan abandonados a su suerte a sus hijos. También lo hacen las mujeres, las que botan a sus hijos en la casa de sus padres y corren a vivir su vida. El lema parece ser, los demás son responsables de mi vida, no yo. Ellos me deben cuidar, financiar, alimentar, darme una casa y cuidar a mis hijas. Yo solo debo exigir mis inconmensurables derechos. No se crea que la inasistencia a clases o el desinterés en estudiar es un fenómeno que se da solo en Chile. En los llamados países desarrollados sucede lo mismo. En Inglaterra, una de las principales funciones de los directores de los colegios es visitar, junto con un equipo especializado, los hogares de los alumnos inasistentes. Cuando viví en Tomé, hace pocos años, tuve conocimiento de la desgracia de una joven ingeniero comercial que hacía clases de Economía y Finanzas Básicas en el Liceo Vicente Palacios. Este ramo no es obligatorio dentro del programa oficial, pero logró convencer a las autoridades de la importancia de tales conocimientos en la formación de los alumnos, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Por desgracia para ella, la única que estaba convencida que la materia tratada iba a ser de interés para los alumnos era solo ella. La gran mayoría de los alumnos no mostraron interés alguno en estudiar Economía. Es más, sabotearon las clases con discursos tan inteligentes como Esta materia no tiene ninguna utilidad. Nosotros no vamos a ser empresarios. Esta es propaganda neoliberal. Después de eso, ¿qué más se puede decir? Por más de un siglo, el Instituto Nacional José Miguel Carrera, heredero del convictorio carolino de la época colonial y forjador de generaciones de ciudadanos ilustres, entre ellos varios literatos, educadores y presidentes de la República, hoy está hecho un desastre. Las razones son muy complejas y no tengo total información que pueda darnos una claridad verdadera. Pero lo que sí está claro es que por más de un siglo y medio, nunca una generación de estudiantes se había dedicado con tanto esmero a destruir una obra educativa republicana, laica y maciza como el Instituto Nacional. Sepan ustedes que estos jóvenes llenos de sueños, que con sus overoles blancos causan estragos en las calles, no podrían actuar un solo segundo sin la complicidad de algunos profesores e incluso de sus padres. Da para pensar a profundidad el hecho de que existan personas con título de pedagogo que son verdaderos artífices de la destrucción de toda idea de educación movidos por sus propios intereses políticos, si es que no, por resentimiento social. Veamos ahora la realidad de la famosa Universidad Metropolitana de la Educación, también financiada con fondos públicos, o sea, por todos nosotros, igual que el Instituto Nacional. Esta universidad, desde su creación, ha sido una verdadera fábrica de activistas políticos de los más diversos pelajes, y donde los comunistas son los conservadores. Pero no hay reclamos, no hay marchas, no hay críticas ni autocríticas, no hay planes de reestructuración, ahí nadie habla de refundación. Año tras año, los ciudadanos pagamos impuestos para que el Estado siga formando estos pedagogos con total impunidad. Después de escuchar esto, ya no podrán decir que no tenían idea. Y si no hacen nada al respecto, pasan a ser cómplices. Desde luego, si la autoridad no toma decisiones drásticas, las esperanzas de solución son sencillamente nulas. El problema es que no solo se perjudica a estos jóvenes pseudo-revolucionarios, que son una minoría ínfima, la verdad, sino que se causa un inmenso daño a todos los alumnos, a aquellos que tienen realmente vocación de profesor. Hoy, ningún joven que realmente desea estudiar, insisto, desea estudiar, piensa en matricularse en el Instituto Nacional o en esta tal Universidad Metropolitana de la Educación. Ya he señalado que el caos social de este país comenzó cuando se les permitió a los alumnos pasar de curso sin estudiar. Pero, no soy ministro de Educación, tampoco soy profesor, menos tengo un cargo político que me permita influir en decisiones educativas tan complejas como estas. Estoy esperando con calma, pero con firme decisión a que la sociedad verdaderamente despierte y tome conciencia de este asunto que considero vital para el futuro del país. Sépanlo con claridad. La inmensa mayoría de los colegios, sobre todo los fiscales, no están cumpliendo la labor esencial que deben cumplir, que es, simplemente, educar a las nuevas generaciones. con esas escasas y benditas excepciones, los colegios, en su mayoría, son máquinas rutinarias, verdaderas guarderías de niños y adolescentes que pasan y pasan de curso sin esfuerzo alguno y sin aprender nada realmente valioso. Yo creo que una verdadera educación nos debe preparar para la vida. se podrá aprender mucho de matemáticas, un poco y nada de historia, algo de física, un poco de ciencias naturales, pero realmente y sin desvanecer estas materias, no se está preparando a los niños y jóvenes para vivir, para resolver conflictos, para simplemente estar relacionados con otros, para no ser vengativos, rencorosos, ladrones, para poder idear proyectos, desarrollarlos, para imaginar, para soñar. Algunos profesores, sacando a los activistas políticos, son verdaderos máctires, están cada vez más desesperanzados, solo deben limitarse a mover la máquina, a cumplir rutinas sin sentido y a rogar para que su sueldo les alcance para vivir. La verdad, desde este lugar de la región del Maule, donde cuido mis árboles, tengo la impresión de que a muy poca gente le importa comprender esta verdadera desgracia social y cultural y mucho menos le importa solucionarla. Pues, así serán las desastrosas consecuencias, las que ya estamos sufriendo con el alza ostensible, inimaginable de la delincuencia. La pertinaz huida de la realidad usando como medio el alcohol, el tabaco, las drogas, el sexo fácil, la total irresponsabilidad paternal y maternal, la casi absoluta deformación de la historia, la sumisión estúpida a las consignas fáciles, el nulo respeto a la autoridad y la política transformada en religión. Con el tiempo serán multitudes las que no desearán esforzarse en nada y las que no tendrán claridad alguna sobre qué hacer con sus vidas y sobre cómo resolver sus conflictos cotidianos. Las que esperarán que las mantengan sus padres probablemente o el Estado mientras se refugian en sus mascotas porque no habrán sido educados sino que solamente mal entrenados para pronunciar la palabra derechos y se les habrá castrado en su mente la palabra obligaciones. Desde la región del Maule los saluda Reinaldo Carreño Campos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!